Y en otros temas, Irving Infante de 32 años de Roger recibió el día de hoy una donación de parte de Alicia Félix de Silent Springs por el hecho de tener cáncer etapa 4 en los pulmones. Esta noble causa la menciona pues Alicia que solo quiso bendecir a alguien más sin ningún interés, solo tener la satisfacción de ayudar a alguien más. Si usted desea hacer lo mismo puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Enhorabuena por las personas como ellas y de buen corazón.